En este video te voy a demostrar cómo coser tela de líquera y tela de punto. Utilizaremos hilo poliéster y vamos a cambiar la aguja por una aguja de punta redonda, o sea, ball point. Utilizaremos este prensa tela de teflón para coser tela de líquera. Utilizaremos también este prensa tela que es para coser tela de líquera. Esta palanquita la colocamos sobre este tornillo, que es el tornillo que ajusta la aguja. Si te interesa alguno de los prensa telas o alguno de los materiales que utilizo en mi canal, podrás encontrar el link debajo de la descripción del video. Esta es tela de líquera, como ustedes verán, es tira, tela de líquera. Y este otro pedacito de tela también es tela de líquera, o sea, es tela elástica que estira. Vamos a utilizar también las agujas ball point. Las agujas ball point son las que se recomiendan para coser líquera. Comencemos la demostración utilizando la máquina Fashion Made de Shingel y vamos a coser un pedacito de líquera. La máquina no está preparada para coser líquera. Para que ustedes vean la diferencia cuando se le cambia la aguja y se le pone el prensa tela nuevo. Miren cómo nos cosió la máquina. Esta costura es con la máquina preparada para una costura regular, o sea, no está preparada para coser líquera. Miren la forma que nos hizo la costura. Miren por el otro lado. Ahora les voy a demostrar cómo coser la líquera. Vamos a cambiarle la aguja a la máquina por una aguja ball point, o punta redonda. Tenemos nuestra máquina enhebrada con el poliéster. Ahora vamos a hacer la costura regular. O sea, vamos a hacer una costura como si estuviéramos cosiendo una pieza de algodón. Enhebramos la máquina, colocamos los hilos hacia atrás y vamos a coser un pedazo de tela de líquera. Vamos a coser este pedazo de tela de líquera. Colocamos la tela debajo del prensa tela, bajamos el prensa tela y vamos a oprimir el pedal. La costura quedó mejor que la anterior, pero vamos a coserla ahora con costura zigzag, que es la que se recomienda para este tipo de tela, porque la costura zigzag es más flexible y si estiras la tela no se va a romper la puntada. En esta no se ha roto la puntada porque le colocamos hilo poliéster y el hilo poliéster también estira. Vamos a utilizar ahora la puntada zigzag. Vamos al selector de puntada y aquí la puntada zigzag es la número 03. Está en el 0, vamos a colocarla en el 3. Ahora comenzamos nuestra costura, la costura zigzag en la máquina Truston Maint de SINGLE. Ya hicimos la costura con el hilo regular, la aguja regular. Hicimos la costura con la aguja ballpoint. Vamos a coser la tela con la puntada zigzag. La puntada zigzag es la puntada recomendada para coser tela de líquen. Miren qué bonita quedó. Lo mejor es que como la puntada zigzag también estira, para estirar la tela la puntada no se va a romper. Vamos a comenzar a coser utilizando estos dos prensatelas. Estos prensatelas los utilizamos para coser tela de líquen. Este prensatel es de cerrón, es bien fácil de colocar en la máquina, es snap-on. Este otro prensatela se distingue porque tiene esta palanquita y esta palanquita va recostada sobre este tornillo. Este prensatela tiene esta partecita azul, es plástica y esto hace que la tela se deslice con más facilidad y no brinque las puntadas. Esta palanquita se coloca sobre este tornillo, sobre el tornillo que sujeta la aguja y según se va moviendo la aguja, se va moviendo la máquina, se mueve el prensatela. Vamos a colocar el prensatela de teflón primero. Este prensatela es bien fácil de colocar, lo colocamos de esta forma debajo del sujetador de prensatela y dejamos caer la barra del prensatela. Y ya está colocado en su sitio, es bien fácil de colocar. Colocamos los hilos en la parte atrás de la máquina para comenzar a coser la tela de líquen. Dejamos la aguja ballpoint o punto de bola y dejamos también el hilo poliéster para así asegurarnos de que nuestra costura quede perfecta. Comencemos a coser la costura recta. Con el prensatela de teflón, pues nos queda la costura perfecta. Ahora vamos a coser un pedacito de la tela de punto. Esta es tela de punto que se usa para hacer camisetas, camisetas y ropa cómoda. Colocamos la tela debajo del prensatela, los hilos hacia atrás como siempre y comenzamos nuestra costura en esta tela de punto. La costura quedó perfecta. Vamos a cambiar de prensatela y vamos a colocar el prensatela que tiene la palanquita. Paramos el prensatela de teflón, es bien fácil con este aditamento. Levantamos la palanquita que tiene el sujetador de prensatela y el prensatela sale bien fácilmente. Vamos a colocar el otro prensatela. Colocamos la palanquita sobre el tornillo, esta encima del tornillo y bajamos la palanca del prensatela y comenzamos a coser. Ponemos el hilo más largo y hacia atrás para que la aguja no se nos deseebre. Vamos a coser con nuestro otro prensatela. Finalizamos la costura con el otro prensatela, el de la palanquita. Miren qué bella quedó. No está fruncida, no sartó la puntada, o sea que está perfecta. En la descripción del video les dejo el link de los prensatelas y de todas las herramientas y materiales que uso por si le interesa comprarlo. Si te gustó el video, te agradezco que le des like y te suscribas al canal. Te doy las gracias y hasta el próximo video. El próximo video lo voy a hacer en una de mis máquinas negritas y utilizando el prensatela del pelón y el prensatela de la palanquita. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!